La verdad que son políticas inclusivas que les llegan a los chicos para trabajar lo que es la contención social. Ustedes son los que muchas veces trabajan día a día para darles herramientas de contención, que los chicos hagan deporte, que crezcan más sanos, que se eduquen. Y la verdad que para nosotros es un orgullo. Muchísimas gracias a toda la subsecretaría de Deporte Comunitario por hacer esto una realidad. A Luis Ibona, el subsecretario. A Luis Oves, que lleva adelante las ligas. A todos los referentes, pero a todos los que trabajan día a día en los clubes. Así que mil gracias por haber venido acá a Malvinas Argentinas. Un placer, esperamos recibirlo nuevamente. Y mil gracias por venir. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.